Buenas señoras y señores, Kimberly García ha ganado medalla de oro en la marcha atlética femenina en Santiago 2023, en la prueba de 20 kilómetros. Vamos a visualizar en este video tanto el momento preciso donde Kimberly atraviesa la línea de meta, así también como vamos a poder visualizar el momento de la celebración, cuando están cantando el himno, etc. Así mismo también un deseo de Kimberly acerca de su futuro, donde considera ella que la espinita tiene que sacársela en París, en las próximas Olimpiadas. Y alguien pregunta, ¿y la van a recoger en el aeropuerto para su taxi al menos o no? Tema aparte, tema aparte el apoyo que siempre se cuestiona aquí en el país. Pero a ver, primero lo primero, el momento exacto donde Kimberly García atraviesa la línea de meta en la marcha. ¿No? Veamos a ver. La respuesta, Kimberly García lo logró. ¡Lo logró! ¡Pedalla de oro! Grande, perfecto. Recordemos que Kimberly también estuvo en Tokio, en las últimas Olimpiadas, no Tokio 2020, que no fueron en el 2020, por los motivos que ustedes ya recordarán, motivos que afectaron a todo el mundo. Ahora, esta ha sido parte de su revancha personal, sí, pero les contaré algo. Kimberly, en una entrevista que dio también para otro medio digital, indicó, no, es que yo no solo me quedo con esto. Ella tiene esa espinita, ella tiene ese ánimo de revancha, de sacárselo todo en París. Y esto lo vamos a escuchar aquí ahora. Pero yo siento que esa espinita lo voy a sacar, obviamente, en París. Ahí está, ella lo tiene claro. Su revancha personal va a ser en París. Y esperemos que sea, no solo para ella, sino también para Beneplácito del Perú. Claro, ahora, no es la idea solo estarse entre comillas subiéndose al carrito cada vez que hay un logro. Yo recuerdo que aquí, de hecho, en el canal se habló bastante y se hizo cobertura de todos los deportistas peruanos en las Olimpiadas, ¿no? Y hubo comentarios de todo tipo. Hubo comentarios bastante de apoyo. Y hubo otros comentarios que también sonaban tanto ofensivos, falto de respeto, ¿no? Para algunos participantes que llegaban a las Olimpiadas sin el apoyo que otras delegaciones sí pusieron, ¿no? El momento de la celebración, un momento bonito, un momento que te queda para siempre. Cuando recibes por fin la medalla, ahí ya la vemos, Kimberley con su medalla de oro. Y está entonándose el himno nacional, allí en Santiago. Juegos para Americanos 2023. ¡Viva el Perú! ¡Viva! Es un momento emotivo, bueno, sin duda. Un momento emotivo. Una medalla de oro no es poca cosa. Tampoco en los juegos. Que los Juegos Panamericanos no se comen a las Olimpiadas, yo lo sé. También hay competencia. También van deportistas muy calificados de la región. Que no se vea menos el logro de Kimberley García. Desde aquí se le felicita y se le felicita mucho. Y le podemos ver cómo está contenta. Perdón, ahí está. Ahí está Kimberley García. Se me estaba pasando, ¿no? Ahí está. Es otra competidora. Aquí está Kimberley con la medalla de oro. La otra medalla era la de bronce, ¿no? Está Evelyn, también le pone, ¿no? Felicitaciones para Kimberley. Y Evelyn Inga, entonces era... Claro, entonces sí está Evelyn. Perfecto, perdón, mala mía, ¿no? Acá, por ejemplo, Omar pone... Y creo que Kimberley debe ser la mejor deportista peruana de todos los tiempos. Felicidades. Complicado. Complicada la pregunta, ¿no? Dejame masticarlo por una semana, al menos para pensarlo. ¿Quién podría ser el mejor o la mejor deportista peruano de todos los tiempos, no? Complicada. Complicado. Pero ahí está la bandera peruana, ondeando. Eso está muy bien. Ahí está Perú, Perú. Ese pollo. Ahí está Evelyn Inga. Ajá, ter medalla de bronce, tercer puesto. Kimberley García, primer puesto. No nos olvidemos de Evelyn Inga. No nos olvidemos, entonces, también de remarcar la medalla de bronce de Evelyn. Ahí está. Medalla de bronce. Está muy bien. Está muy bien. Ahora sí, la gente está que aplaude también bastante al respecto a que sale. Atletismo peruano. Kimberley García le entrega la tercera medalla de oro para el Perú y los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Ajá, y la medalla de bronce es también para Evelyn Carla Inga Huaynalaya. Chica, gracias por todo su esfuerzo y punto dor, ¿vale? En un Perú, ¿no? Eso, esas son las noticias que dan gusto, pues, sacarle un videíto, ¿no? Esas son las noticias. Está toda la gente apoyando acá, milagro. Dice, bravo, chica, felicidades, Kimi. Para ambas. Para ambas, ¿no? Yo, en lo particular, nunca... Nunca entendí muy bien, para mí, ¿ah? El tema de la marcha. Y lo digo porque a mí no me sale. Es todo aún... Una técnica, ¿no? Que te requiere el avanzar. No es algo como que, ah, ya, pues, avanza, corre rápido. No, 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 no. Tiene toda una técnica. Ajá. En el movimiento de los pies. Que a mí al menos no me salió. Pero a quien le sale muy bien y tal, los resultados. Kimberly García. Ajá. Y Evelyn también, pues, ¿no? Una medalla de bronce. Poca cosa. No es. No es. Ahí está. Con esa postal, entonces, nos quedamos. Felicidades a Kimberly García. Como le digo, ahí está el tema de la marcha. Como le digo, es una técnica especial que te requiere el mismo, ¿no? Eso es. Ahora, también indican que hay personas que están criticando la organización de los Panamericanos en Santiago. O sea, sobre eso no voy a opinar ahorita. Es básicamente ello. Por ahí he escuchado algún comentario de que si, o alguna, o alguna nota que indicaba, ¿le podrían quitar la medalla de oro aquí a Kimberly García? Yo he visto en otras competencias como es que se descalificaban a muchos participantes. Cuando se ponían a analizar y en algún momento si la técnica de marcha no se cumplía a rajatabla. O sea, he visto, eso ocurrió bastante, también, en general, en todas las competiciones ocurre mucho, ¿no? Como le digo, es una técnica bastante rigurosa la de la marcha. Y yo sencillamente espero que, ¿no? Que todo esté en orden. Yo confío en que sí. Lo de Kimberly García está todo en orden también. Lo de Evelyn igualito todo en orden. Y se van a quedar también con sus respectivas medallas, ¿no? Básicamente eso. Y bueno, estamos hablando entonces, gentita. Felicitaciones una vez más, tanto a Kimberly García como a Evelyn Inga. Cuídense mucho. Estamos hablando. Chau, chau.